¡Dia, dia! ¡Chabas! ¡Otra vez! ¡Vamos por ahí, ¿no? ¡Y pres! Bueno, ¿qué es? ¿Cómo llevas a esta primera etapa de la campaña? Bueno, con dudas he hecho un premio de vuelta duro, así que hoy hoy veremos todo lo cual es. Después de estas dos etapas de dudas, no sé si ha cambiado tu perspectiva de luchar contra la general o hoy en plaza por una victoria de etapa. Bueno, en la cabeza tengo que pelear con una etapa y luego también, pero ya se irá viendo el paso de copias. Venga, fino que estos días aquí en tierras vascas el apoyo de la afición te habrá hecho crecer más y motivantes a acercar a lo que hace esta vuelta. Sí, eso siempre, ¿no? Al final la cercanía de la gente, los ánimos impulsan, ¿no? a querer más, pero bueno hay que ser realistas y... Pero eso está con los gallos, Miquel, y hoy es un día igual para ver de verdad dónde estás. Sí, sí, hoy es el primer test y a partir de hoy se podrán sacar consecuencias. Pues lo que has visto del pico del Jano como es. Bueno, pues tiene una primera parte un poco más dura y luego la parte final es más llevadera, así que yo creo que hay grandes diferencias, ¿no? Pero bueno, aún así es una subida larga y a ver, con precaución. Y parece que puede llover, os caigo y puede marcar la etapa. Es seguro, ¿no? Pues corredores como yo que sufrimos más con el calor y llenos un poco más desahogados. Bueno, Miquel, no sé si hoy también esperas batalla para hacerse la fuga, no sé si es fácil de que llegue la fuga hoy a línea de meta. Pues seguro que hay batalla, ¿no? Por los días es una nueva, el único que hay un líder nuevo y querrá mantener el ejército lo máximo posible, así que bueno, quizás la fuga tenga menos posibilidades. Miquel, esperas. Miquel, esperas.